Música Muchas gracias, en primer lugar, por estas amabilísimas palabras de presentación Gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes de compartir algunas reflexiones sobre el pasado, el presente y el porvenir de los derechos humanos en el conjunto de la comunidad internacional Muchas gracias específicamente a la Cátedra Alfonso Reyes y a Silvia Garza por la oportunidad Yo no sé si todos ustedes saben que yo estoy casado con una región montana de manera que Monterrey es mi segunda casa es por ello para mí una especial satisfacción poder estar hoy aquí con ustedes y dirigirles estas palabras No quiero ser exhaustivo para dar tiempo al debate y la pregunta de partida sería esa ¿Cuál es la función que los derechos humanos, tal como los conocemos están llamados a desempeñar en el conjunto de la comunidad internacional en las sociedades humanas en el siglo XXI, en el siglo que está comenzando? Y para eso necesitamos remontarnos al origen de los derechos humanos aunque sea brevemente y distinguir tres etapas fundamentales Una primera etapa que abarca siglo y medio aproximadamente desde la Revolución Francesa donde empieza a universalizarse el concepto de los derechos humanos hasta 1945 una segunda etapa que va de 1945 y lo que ocurrió entonces al final de la Segunda Guerra Mundial pasando por toda la Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y una tercera etapa que va desde 1990 finalizada la Guerra Fría hasta el día de hoy Hasta el momento en el que se produce la Revolución Francesa y aunque existían importantes precedentes también en relación con la Revolución Americana el mundo vivía sobre la base del antiguo régimen sobre la base de las monarquías absolutas y sobre la base de estructuras políticas en la que los Estados eran soberanos y la soberanía residía en los monarcas concepto que venía desde el derecho romano de superánitas, aquel que no tiene a nadie por encima Esas estructuras de poder independiente se basaban sobre el reconocimiento mutuo de un soberano respecto de la soberanía del otro sobre la absoluta prohibición de injerencia en los asuntos internos que correspondían a la soberanía del otro y sobre la estricta delimitación territorial cada soberano lo era sobre un territorio y en ese territorio su poder era absoluto Ese concepto de frontera de delimitación territorial era no solamente geográfico era un concepto político, económico y muchas veces también eran fronteras raciales y religiosas hasta el punto de que era un sinónimo de aumento de poder la expansión territorial Los derechos humanos en la revolución americana y en la revolución francesa subvierten ese orden alteran ese concepto tradicional de soberanía terminan las monarquías absolutas y a partir de este momento a partir de la revolución francesa la soberanía reside en el pueblo Los gobernantes ya no lo son por derecho divino tampoco lo son por derecho hereditario lo son porque reconocen y aplican el principio de igualdad Es el momento quizá más revolucionario de la historia porque de alguna manera los seres humanos nos atrevemos a invertir el orden natural El orden natural es que prevalece siempre el más fuerte La ley del más fuerte la ley del más poderoso es sustituida a partir de la revolución francesa con el concepto de derechos humanos por la ley del más débil El Estado tiene como primera misión garantizar que todos los ciudadanos son eso son seres humanos son ciudadanos y ya no más nunca más son súbditos de un monarca absoluto Y eso se estructura sobre la base del concepto del contrato social La legitimidad de los gobernantes a partir de ese momento está condicionada por su respeto a los derechos humanos por considerar a los gobernados seres humanos titulares por ello de derechos que les son diferentes y por lo tanto insisto como esencia del sistema democrático la inversión de la ley de la naturaleza y la consagración de la ley del más débil Los derechos humanos establecen que la soberanía reside en el pueblo y que la democracia consiste en el gobierno por y para la mayoría ¿Cuál es el papel en ese momento en el contrato social respecto de los derechos humanos para los estados? Existe una obligación general de respetar desde las instituciones los derechos de los ciudadanos pero existe también un deber fundamental de garante El estado tiene que arbitrar los conflictos entre las instituciones y los ciudadanos y tiene que arbitrar también los conflictos entre los particulares asegurándose de que exista un poder judicial independiente un sistema de separación de poderes mediante las teorías desarrolladas por Montesquieu a través de los poderes el poder frena al poder Es imprescindible el principio de legalidad es imprescindible para la democracia no solamente un sistema de libertades formales sino un árbitro que es ese poder judicial independiente que se asegure de que esas garantías que están en las declaraciones de derechos que están en las constituciones sean efectivamente respetadas En ese concepto se van desarrollando además de los derechos civiles de los derechos políticos de la vida la libertad la integridad física la participación política etcétera los derechos económicos y sociales estos son ya más bien derechos del siglo XX el derecho a la educación a la vivienda al trabajo y los más modernos derechos humanos que son prácticamente de la segunda mitad del siglo XX el derecho al desarrollo el derecho al medio ambiente etcétera el principio de legalidad se convierte así en la tercera pata sobre la que se van a sustentar los estados de derecho derechos humanos en el sentido de civiles y políticos derechos humanos en el sentido de económicos y sociales y un poder judicial independiente que sirva de garante de todos esos derechos durante todo el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX los derechos humanos son derechos nacionales están consagrados en las constituciones y son las instituciones de los estados el derecho interno quien está llamado a garantizar su respeto durante todo el siglo XIX son los jueces nacionales los jueces del sistema interno porque la justicia internacional no existe quienes están obligados a garantizar que los estados respetan y los estados mismos a garantizar que los particulares también respetan los derechos y eso se produce en un contexto histórico que ha sido evaluado como de una potencia hegemónica benevolente durante el periodo del imperio británico el imperio británico establece un modelo que exporta de democracia formal de libre comercio que es un modelo que permite el avance de los derechos humanos con la particularidad de que como potencia hegemónica impone su ley impone su poder su control político y económico sobre prácticamente tres cuartas partes del planeta durante prácticamente todo el siglo XIX y que hace que durante todo ese periodo el ámbito internacional para los derechos humanos resulte irrelevante hasta el punto de que se dice entonces derechos humanos son los derechos que invocan quienes no pueden invocar sus derechos de ingleses esa situación se mantiene también durante la primera mitad del siglo XIX pero en 1945 se produce un absoluto cataclismo yo voy a desarrollar en el seminario esta tarde y la tarde de mañana y de pasado mañana más los aspectos del derecho penal internacional pero me interesa resaltar en este momento como en 1945 la comunidad internacional despierta de una pesadilla al final de la segunda guerra mundial comprueba que esa guerra ha sido terrible en el número de víctimas civiles militares combatientes y no combatientes ha sido peor aún que la que se consideró en su momento la gran guerra de 1914 a 1918 pero ha sido sobre todo la guerra en la que el número de víctimas civiles ha superado enormemente al número de víctimas entre los combatientes hasta ese momento incluso en cierta medida durante la primera guerra mundial la guerra había sido un asunto de caballeros el campo de batalla era literal las guerras se libraban en el campo no se libraban en los centros urbanos no en las ciudades y por eso el número de víctimas civiles era relativamente escaso los profesionales de la guerra eran quienes combatían y quienes morían en las guerras pero en 1945 una comunidad internacional espantada descubre la realidad de los campos de concentración nazis descubre la realidad de las violaciones masivas de los derechos humanos de la población civil cometidas por el ejército japonés en todos los territorios ocupados en extremo oriente descubren que además de los combatientes y de las víctimas directamente derivadas de los combates en el área de Europa occidental han muerto 12 millones de personas víctimas de la intolerancia víctimas de la persecución política racial y religiosa víctimas de actos inhumanos que no conocían precedente descubren también que en el área de extremo oriente 5 millones de civiles han perdido la vida fuera de las áreas de combate como consecuencia de la represión desatada por las potencias ocupantes fundamentalmente por Japón y en ese momento se produce ese cambio radical en la concepción de los derechos humanos existían precedentes existían actuaciones internacionales muy importantes por ejemplo para combatir la esclavitud desde el momento en que por cierto y aprovechando que estoy en México lo digo porque siempre que tengo la ocasión lo digo porque creo que ustedes deberían reivindicar a Miguel Hidalgo no solamente como padre de la independencia mexicana sino como quien por primera vez en América 50 años antes que Abraham Lincoln consideró la abolición de la esclavitud pero si en la segunda mitad del siglo XIX Gran Bretaña potencia hegemónica había realizado ingente labor para intentar terminar con la esclavitud pero a pesar de eso existió un fenómeno reiterado de impunidad se había producido un genocidio de más de 10 millones de personas responsabilidad personal del rey Leopoldo II de los belgas en lo que se llamó el Estado Libre del Congo se había producido en el curso de la Primera Guerra Mundial el genocidio del pueblo armenio sin que la comunidad internacional fuese capaz de reaccionar se habían producido algunos instrumentos jurídicos muy importantes en Versalles y Sebrer los tratados de después de la Segunda Guerra Mundial que habían intentado el enjuiciamiento del kaiser Guillermo II por el delito supremo contra la moral internacional y la inviolabilidad de los tratados existían ya las leyes y costumbres de la guerra codificadas en los convenios de la Haya y había existido en 1928 el compromiso de toda la comunidad internacional incluyendo Italia Alemania y Japón de renunciar a la guerra como instrumento de la solución de las controversias pero todo eso que existía de nada había servido para proteger a las víctimas porque las violaciones de los derechos humanos habían trascendido las fronteras y se habían centrado contra la población civil y en ese momento es cuando la comunidad internacional entiende por fin que los derechos humanos no pueden ser más asuntos internos que la protección de los derechos humanos dado que su violación era internacional debía ser igualmente internacional y entonces después de pronunciar en 1945 el nunca más la comunidad internacional en ese momento constituida por los estados que acaban de vencer la segunda guerra mundial pero a la cual se adhieren inmediatamente la mayor parte de los estados entonces existentes constituyen la organización de Naciones Unidas y crean o procuran crear un nuevo orden jurídico internacional la carta de las Naciones Unidas no es solamente un tratado de paz no es solamente el tratado constitutivo de una organización que debe regir los destinos de la comunidad internacional que vuelve a reiterar el compromiso de los estados que firman la carta de solucionar pacíficamente sus controversias de renunciar al uso de la fuerza de no acudir a las intervenciones armadas más que con autorización del consejo de seguridad en casos de legítima defensa etcétera pero es una carta que en el artículo 55 y 56 asume el deber de la comunidad internacional de proteger de manera efectiva los derechos humanos el contrato social que había nacido en la mente de Rousseau y que se había traducido en la declaración de derechos del ciudadano de la revolución francesa y que de ahí había pasado a la parte programática al núcleo duro de todas las constituciones nacionales pasa a partir de 1945 al derecho internacional nunca más se deben producir esas conductas nunca más la protección de los derechos humanos va a corresponder a las autoridades estatales la comunidad internacional asume esa obligación y esa obligación se traduce en la carta de las Naciones Unidas artículos 55 y 56 que les he mencionado pero se traduce en la declaración universal de derechos humanos en cuyo artículo 8 se establece exactamente igual en la primera de las convenciones del derecho penal internacional universales la convención para la represión del delito de genocidio en las convenciones de ginebra que pretenden sustituir superar mejorar las de la haya de 1949 sobre el derecho internacional humanitario es decir el derecho de la guerra que puede y que no puede hacerse en situaciones de conflicto armado y fundamentalmente en 1966 en los dos grandes pactos de derechos humanos en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el pacto internacional de derechos económicos y sociales ese es el nuevo contrato social que es un contrato social mundial es para todos los seres humanos del planeta pero en ese momento también según se está desarrollando esa constitución mundial se estaba desarrollando también un contexto político nada benevolente para la protección de los derechos humanos prácticamente termina la segunda guerra mundial y da comienzo lo que hemos conocido como la guerra fría se produce el final de la existencia del imperio británico y se produce la alternancia de dos potencias hegemónicas por una parte los Estados Unidos con un grupo de países digamos occidentales y por otra parte la Unión Soviética con otro grupo de países dentro de ese bloque esas dos potencias hegemónicas desarrollan durante 40 años una guerra sorda una guerra fría que sí es muy caliente en algunas latitudes del planeta y en la que el equilibrio que mantiene la paz mundial se basa en la mutua destrucción asegurada en la carrera armamentística que hace que el balance el equilibrio tenga lugar mediante la mutua disuasión y el control absoluto por parte de cada una de esas potencias de sus respectivas áreas de influencia eso se traduce en las doctrinas de seguridad nacional se traduce en terribles abusos patrocinados o tolerados por las grandes potencias en muchos países en el contexto de América Latina toda una sucesión de golpes de Estado en el contexto de Europa del Este intervenciones armadas de la Unión Soviética en Checoslovaquia en Hungría cada vez que consideran que su orden está amenazado en el caso de África guerras terribles durante el proceso de descolonización y en el caso de Asia la invasión norteamericana de Vietnam la invasión soviética de Afganistán el final del imperio británico tiene hoy una virtualidad que entonces no se pudo percibir pero que a mi modo de ver hoy es suficientemente clara Gran Bretaña ganó la segunda guerra mundial pero el imperio británico perdió la segunda guerra mundial y lo perdió no solamente por razones políticas por razón de la descolonización del avance histórico de la existencia del nacimiento de nuevos estados sino que la perdió fundamentalmente por razones económicas el imperio británico simplemente dejó de ser viable económicamente la nueva realidad de después de la segunda guerra mundial impedía que el imperio continuase políticamente insisto por la autodeterminación la descolonización la independencia en primer lugar de la India y a continuación en todo un dominó que se traduce con toda claridad en la crisis del canal de Suez en los años 50 cuando Estados Unidos toma el relevo la última aventura británico-francesa en el canal de Suez termina con el plante de la Unión Soviética en respaldo al coronel en Egipto y la decisión de Estados Unidos de decirle a Gran Bretaña ya Francia retiraos ahora yo tomo el relevo pero la muerte del imperio británico es sobre todo económica al final de la segunda guerra mundial Gran Bretaña le debía a Estados Unidos 26 billones de dólares que no podía pagar y en esas condiciones naturalmente tuvo que cederle el poder en condiciones tales que el mayor economista británico de entonces Keynes llegó a decir los norteamericanos le están sacando los ojos al imperio británico así pues Estados Unidos se compra el imperio británico en el otro área después de la división del mundo que se autorizó en Yalta teníamos a la Unión Soviética y esa situación se mantiene así con abusos contra los derechos humanos a nivel internacional en ambos bandos la incapacidad de la organización de Naciones Unidas como consecuencia del derecho de veto que tanto soviéticos como norteamericanos tienen en el Consejo de Seguridad para intervenir para proteger a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que se reiteran pero esa situación cambia otra vez radicalmente en 1990 la caída del muro de Berlín la desaparición del bloque soviético de la propia Unión Soviética el final de la Guerra Fría hacen que nos encontremos ante un panorama absolutamente distinto en lo económico con lo que nosotros conocemos como globalización en lo político con la existencia de una sola potencia hegemónica que pretende ser también benevolente y eso permite que durante los años 90 Estados Unidos que a mi entender heredan política y económicamente el Imperio Británico han reproducido el modelo de desarrollo y el modelo de relaciones internacionales del Imperio Británico en condiciones que sin embargo nos permiten afirmar que no siendo históricamente las mismas no permite la viabilidad de ese modelo Estados Unidos pretende exportar un sistema de democracias formales y libre comercio una especie de commonwealth ahora por la hija y ya no por la madre patria pero ese sistema tiene un problema y es que la realidad del mundo de la globalización no es exactamente como era durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se pretende mantener el control político militar a través de la ayuda a través de la cooperación internacional a través de la doctrina de seguridad nacional de los años 60 y 70 que ahora se traduce en la lucha contra el crimen organizado en la lucha contra el narcotráfico en la lucha ya en los años 2000 contra el terrorismo y en lo económico mediante la creación de áreas de libre comercio ese sistema no funciona porque no es un sistema igualitario la globalización ha incrementado las desigualdades y por eso el sistema no puede funcionar y eso que nos lleva a la conclusión el nuevo contrato social los derechos humanos para los años 90 pero ahora ya para el siglo XXI no pueden basarse solo ni principalmente en los derechos civiles y políticos no solo en la democracia formal sino que tienen que basarse en los derechos económicos y sociales y tienen que basarse en el principio de legalidad exactamente igual que a nivel interno de los estados también a nivel internacional en toda la comunidad internacional y de la misma manera que durante el siglo XIX y primera mitad del XX la garantía del funcionamiento con arreglo al principio de legalidad de los estados residía en poderes judiciales nacionales independientes la garantía en el siglo XXI reside en un poder judicial internacional independiente ¿qué significa la globalización? la globalización es la desaparición de las fronteras decíamos al principio que la soberanía se basó fundamentalmente sobre el concepto de frontera pero la globalización supone si algo supone es precisamente la desaparición de las fronteras los estados desde 1945 para acá no han dejado de ceder soberanía sobre todo a organismos e instituciones internacionales y eso al mismo tiempo en los últimos digamos 20 años ha venido acompañado de una enorme aceleración de los procesos económicos de los procesos financieros de lo que conocemos ya como la tercera revolución industrial si en el siglo XIX fue la máquina de vapor si en el siglo XX fue el motor de explosión en el siglo XXI es la tecnología es internet es la revolución industrial tecnológica que hace que el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones el desarrollo igualmente vertiginoso del transporte y el libre comercio configuren un mundo para el siglo XXI bien distinto del que conocíamos hace apenas 20 años ¿cuál es el problema de esta nueva realidad a la que nos enfrentamos que es distinta de los siglos anteriores? pues que en algunos aspectos fundamentales estamos alcanzando o nos estamos aproximando a puntos de no retorno estamos acercándonos a puntos de no retorno en cuanto a las desigualdades que existen no solamente entre distintos países entre el mundo desarrollado el mundo subdesarrollado o el mundo en vías de desarrollo sino dentro de cada sociedad humana en cuanto a las desigualdades que hay en el reparto de la renta y estamos aproximándonos también a puntos sin retorno en cuanto al desarrollo y a la explotación de los recursos naturales les daré un solo dato a este respecto entre 1990 y 2010 se estará se está destruyendo el cual dentro de la superficie forestal del planeta es evidente que se trata de un ritmo de destrucción de los recursos naturales que si queremos ser responsables y pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos no podemos mantener al mismo tiempo disfrutamos de un periodo de paz con independencia de Irak de Afganistán de los atentados del 11 de septiembre etcétera como la comunidad internacional no conocía durante décadas o durante siglos disponemos de un nivel de creación de riqueza igualmente inigualado en la historia de la humanidad pero sin embargo presenciamos un nivel de desigualdad escandaloso que la comunidad internacional no puede tolerar no estoy hablando de hace 10 20 o 50 años estoy hablando de los datos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2004 y estos datos nos dicen que el año pasado murieron 6 millones de niños por enfermedades relacionadas con el hambre y que a pesar de que el planeta provee recursos suficientes para alimentar a toda la humanidad 852 millones de personas lo cual es una quinta parte de la humanidad se encuentran en 2004 gravemente desnutridas ¿Quién tiene el control del mundo en este mundo globalizado? cada vez menos los estados cada vez más el poder económico de las 100 mayores economías del planeta hoy en día 51 son empresas y solo 49 son estados 300 empresas controlan el 25% de la riqueza mundial y entre 1960 y 2000 es decir en los últimos 40 años la relación entre el 20% más rico del planeta y el 20% más pobre que suponía que el 20% más rico acumulaba recursos 30 veces superiores al del 20% más pobre el índice al día de hoy es 80 es decir esa minoría más rica controla 82 veces más recursos que el 20% más pobre controlan enormes recursos están compuestas en cuanto a su titularidad accionarial por tal cantidad de pequeños accionistas que nadie tiene la mayoría de control y eso ha hecho que los altos ejecutivos de las empresas multinacionales se hayan convertido en muchos casos en los nuevos déspotas en los nuevos oligarcas que disponen del patrimonio de sus accionistas sin que ningún grupo de accionistas sea capaz de controlarlos y que ha llevado en los últimos años a la crisis económica de algunas empresas muy importantes en Estados Unidos también en Europa y a la crisis también del sistema de control a través de los procedimientos de auditoría de la actividad privada de las empresas ¿cuál es la relación entre la corrupción tradicional y la moderna? ¿cuál es la relación entre la corrupción de la pobreza y la corrupción de la riqueza? vamos a centrarnos un poco en América Latina hay una encuesta de transparencia internacional relativa a América Latina donde se preguntaba a los operadores económicos y financieros de estos países de América Latina si existía a su entender esa correlación y esa correlación naturalmente existe porque resulta que los países menos corruptos es decir Estados Unidos la Unión Europea Japón etcétera los países más ricos más desarrollados suelen ser sin embargo paradójicamente los países corruptores cuando acuden a contratar en los países en vías de desarrollo en la lista de sobornadores los empresarios y operadores jurídicos y financieros latinoamericanos señalaban en primer lugar a Australia después en la lista venían prácticamente todos los países de la Unión Europea en el décimo tercer lugar venía Estados Unidos y entre los sectores más corruptos estaban la construcción la defensa la energía y la banca pero había otras vías de ruptura del libre comercio de ruptura de la libre competencia empresarial y se le preguntaba a estos interlocutores financieros latinoamericanos qué países rompen la libre competencia ya no mediante soborno sino mediante presión política presión diplomática presión financiera o condicionando la ayuda exterior la lista es bastante elocuente el 60% decían la presión no el soborno pero sí la presión viene de Estados Unidos el 26% decía Francia el 19% decía Reino Unido eso explica que según la Cepal el organismo de Naciones Unidas para el estudio de América Latina y el Caribe el 43% de los ciudadanos de América Latina viven en la pobreza y el 20% es decir otro 20% en la extrema pobreza y eso por lo tanto hace que no debamos sorprendernos si preguntando el Banco Interamericano de Desarrollo a los ciudadanos latinoamericanos si preferían democracia o desarrollo el 51% preferían desarrollo y solo el 48% preferían democracia y en países con una tradición de violación de los derechos humanos por parte de los aparatos represivos de los Estados igualmente resulta paradójico que preguntados sobre quienes preferían que les gobernasen el 38% de los latinoamericanos decían que los militares y solo el 30% preferían a los políticos en ese contexto de un mundo tan desigual nos encontramos con que la mayor parte de las guerras a las que estamos asistiendo en los últimos años a pesar de ese consenso de esa etapa de prosperidad que se inicia en los años 90 y que permiten la creación del tribunal para la ex Yugoslavia la creación del tribunal para Ruanda casos como el de Pinochet o la creación de la Corte Penal Internacional la violencia política sin control por parte de los estados obedece casi de manera sistemática a la captación legal o ilegal de recursos naturales las guerras siguen siendo en la etapa del imperio romano guerras por los recursos naturales si ustedes echan una ojeada al área que rodea el mar Caspio que es donde están los recursos petrolíferos disponibles porque eran soviéticos y hoy corresponden a distintas repúblicas independientes están digamos en el mercado es espectacular porque el mar Caspio es un mar interior y naturalmente el petróleo para ser comercializado tiene que ser sacado a mar abierto como puede establecerse una relación entre las líneas por donde discurren o pueden discurrir los oleoductos y las guerras de los últimos 10 o 15 años porque si del mar Caspio usted pretende sacar petróleo a través de un oleoducto hacia el océano Índico tiene que pasar por Afganistán si pretende sacarlo por el lado occidental hacia el mar Negro tiene que sacarlo por Chechenia y si del mar Negro porque en el mar de Mármara los petroleros por el calado no pueden pasar quiere usted sacarlo hasta el mar Mediterráneo entonces el oleoducto pasa por Kosovo y en el caso de la guerra de Irak ustedes escucharían igual que todos nosotros que el argumento era el de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podía utilizar estas armas de destrucción masiva en 45 minutos que estaba respaldando y amparando a Al Qaeda pero lo cierto es que y este no es solo un problema norteamericano y británico es un problema también francés y ruso por debajo de toda esa discusión en el Consejo de Seguridad había una posición claramente determinada por un lado Estados Unidos y Gran Bretaña por el otro lado Francia y Rusia y que casualidad que Francia y Rusia eran los dos países que se habían adjudicado durante los años del embargo después de la primera guerra del Golfo todos los recursos petrolíferos de Irak y por lo tanto más que defender el orden internacional precisamente estaban defendiendo sus derechos petrolíferos en Irak de la misma manera que Gran Bretaña y Estados Unidos estaban intentando obtener parte de esos recursos que son los segundos del mundo después de los deregues saudí pero no solamente la violencia política de los estados está relacionada con los recursos naturales porque si escuchamos con cierto detenimiento el discurso de Osama Bin Laden el discurso de Al Qaeda que es un discurso fundamentalista que es un discurso religioso pero que es un discurso también político parece que su meta última no es tanto destruir a Occidente como controlar los recursos petrolíferos de Arabia Saudí en cierta medida una guerra civil dentro de Arabia Saudí un grupo de millonarios saudíes que quieren desplazar del poder a la casa de Saud que lo controla de manera absoluta desde la existencia misma del estado de Arabia Saudí y si ustedes le echan una ojeada al mapa de África verán que todas las guerras de los últimos años son motivadas por los recursos naturales en Sierra Leona por los diamantes el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial por el petróleo en el Congo por los recursos de oro de coltan de cobalto de cobre de diamantes etcétera que son también los más ricos del mundo y finalmente la crisis más reciente la de Darfur donde se nos dice que hay ahora crímenes contra la humanidad y cualquiera que conozca mínimamente la historia de Zulán sabe que Darfur es una región donde la minoría bueno en aquella región es mayoría negra cristiana ha sido sometida a esclavitud por los grupos árabes musulmanes durante siglos de manera que la violación masiva de los derechos humanos de la población autóctona de Darfur no es en absoluto nueva lo que sí es relativamente nuevo es el hallazgo de enormes yacimientos de petróleo en esa región que fueron en primer lugar adjudicados a empresas suecas y canadienses pero que cuando empezó el conflicto éstas cedieron a China y es China la que está explotando esos recursos y es la que está dificultando que la comunidad internacional adopte medidas realmente efectivas para poner fin a esa situación pero finalmente el conflicto israelo-palestino que es un conflicto que tiene décadas es en última instancia un conflicto por el agua porque el agua es un recurso escaso el agua está en los altos del Golán los altos del Golán pertenecen a Siria y esos altos del Golán están ocupados por Israel desde 1967 ¿cuáles son las soluciones a ese panorama? ¿cuál es la utilidad o la virtualidad que puede representar los derechos humanos en este panorama? el contrato social tenemos firmado el contrato social tenemos reconocidos en la comunidad internacional los derechos civiles y políticos los derechos económicos y sociales el desarrollo el medio ambiente lo que es necesario es que la comunidad internacional se tome en serio esos derechos y cumpla con su función de garante derechos civiles y políticos la vida la libertad la integridad física la democracia en definitiva porque la democracia no es sólo el respeto de los resultados electorales sino que las mayorías se sometan al imperio de la ley de la misma manera que se someten las minorías exigen el final de la impunidad para las violaciones de los derechos humanos en el ámbito interno exigen el final de la violencia de género exigen la integración de las minorías especialmente de los indígenas o de las minorías raciales y exigen el condicionamiento de la cooperación de la ayuda internacional de las relaciones económicas de los estados al efectivo respeto de los derechos humanos los derechos económicos y sociales exigen no solamente un adecuado desarrollo que resulte sostenible no solamente el respeto al medio ambiente para nuestros hijos y nuestros nietos sino que exige un verdadero libre comercio y ese libre comercio no es el que estamos conociendo actualmente el libre comercio no es la creación de áreas como se está produciendo en América Latina donde existe la libre circulación de capital es la libre instalación de empresas pero no existe la libre circulación de personas y la situación de los emigrantes de América Latina especialmente en Estados Unidos deja enormemente que desear desde el punto de vista del respeto de sus derechos fundamentales el libre comercio exige una integración económica efectiva de las economías de los países que se asocian no hay posible libre comercio en una situación de absoluta desigualdad no son vasos comunicantes si ponemos en comunicación una economía muy poderosa con otra economía muy débil esta es inmediatamente devorada la libre circulación de capitales requiere también la libre circulación de personas y de la misma manera que opera en la Unión Europea en esas áreas de libre comercio es necesario mecanismos de compensación territorial miren ustedes Alemania es contribuyente neto a la Unión Europea desde el momento de su fundación cada año Alemania da una parte de los impuestos que recauda de los ciudadanos alemanes a la Unión Europea para que la Unión Europea distribuya a esos fondos en los países menos favorecidos dentro de la Unión eso no quiere decir que Alemania sea una ONG es un tratado comercial Alemania es contribuyente neto lo ha sido desde siempre porque a cambio de ser contribuyente neto no tiene barreras arancelarias puede vender sus coches sus productos industriales todos sus productos manufacturados en toda la Unión Europea esa clase de acuerdos que permiten por una parte derribar barreras arancelarias pero por otra parte incentivar y financiar el desarrollo de los países menos favorecidos en las áreas de libre comercio es absolutamente esencial de la misma manera que es esencial buscar una solución justa a la deuda externa de los países que hipoteca su futuro en muchos casos es extremadamente injusta porque fue una deuda externa contraída durante periodos de dictaduras no durante periodos democráticos y consistente en fondos de los que no se vieron favorecidas las poblaciones de esos países que sin embargo con sus impuestos tienen ahora que pagar esas deudas que otros alegremente contrajeron es igualmente el respeto del medio ambiente la adecuada administración con control de la comunidad internacional de aquellos recursos particularmente estratégicos y particularmente escasos como es el petróleo y es la hora de tomar en cuenta quienes son los verdaderos interlocutores en materia de derechos humanos si estamos diciendo que de las 100 economías del mundo solo 49 son estados 51 son empresas entonces es evidente que el discurso de los derechos humanos tiene que llegar a las empresas porque no de otra manera se va a poder dar solución a los problemas que estamos planteando de tremendas desigualdades no solo con el apoyo de la ley no solo con el apoyo de tribunales de justicia independientes porque la represión penal es la última ratio de las modalidades de corrupción que hemos mencionado es evidente que la corrupción tradicional la que deriva de la pobreza no se combate con procedimientos judiciales se combate con desarrollo y con educación es evidente que la corrupción moderna esa que es inherente al sistema tampoco se combate con represión penal sino que se combate con transparencia y si queda la represión penal para esa parte de la corrupción a la que hacía referencia Groucho Marx que no conoce otra solución posible que la de la represión pero sin embargo es imprescindible llevar el discurso de los derechos humanos a las empresas porque ese es el único futuro que nos va a permitir rehabilitar el contrato social es imprescindible avanzar en el terreno de las soluciones como las recomendaciones de la OCDE respecto de los compromisos que las organizaciones multinacionales deben asumir en las transacciones internacionales cuando van a contratar a países en vía de desarrollo que en todo caso además no son compromisos en modo alguno inexigibles o leoninos o difíciles de cumplir que son compromisos tan elementales como cumplir con las leyes locales respetar los intereses de los consumidores no realizar prácticas lesivas de la libre competencia cumplir con las obligaciones fiscales que la extracción de los recursos naturales implica en el país anfitrión en el país titular de esos recursos naturales respetar los derechos humanos en general y allá donde instalan sus industrias en países en vías de desarrollo respetar específicamente los derechos de los trabajadores la libre asociación la negociación colectiva la abolición del trabajo infantil que es una de las lacras del siglo XXI la abolición del trabajo forzado que es moneda de cambio corriente en muchas áreas de África por ejemplo y también en el sudeste asiático la no discriminación en el trabajo y la aceptación por parte de las empresas de mecanismos de control del respeto de estas reglas básicas que son reglas de toda la comunidad internacional es necesario también volver al principio de legalidad en la comunidad internacional volver a la carta de Naciones Unidas volver al consejo de seguridad y eso es especialmente importante para Estados Unidos y ustedes dirán por qué insistimos tanto en los Estados Unidos pues porque miren de las grandes potencias mundiales hay pocas esperanzas respecto de conseguir resultados efectivos en relación con Rusia en relación con China sin embargo si es posible obtener resultados efectivos en relación con Estados Unidos la situación que vive Estados Unidos en respecto de los derechos humanos después del 11 de septiembre de 2001 es una situación perfectamente reversible es una situación controlable es una situación además que las propias instituciones norteamericanas su poder judicial su corte suprema pueden controlar y por lo tanto donde sí tenemos una posible efectividad en el trabajo es donde tenemos que centrarnos y tenemos que intentar obtener resultados es imprescindible por lo tanto volver a la carta de las Naciones Unidas aunque sea necesario reformarla aunque sea necesario un nuevo consejo de seguridad con nuevas reglas de funcionamiento es fundamental por lo tanto también los derechos humanos en Estados Unidos y es fundamental volver a los derechos humanos en las relaciones internacionales y ya no nos sirve ya no nos es suficiente un poder judicial doméstico independiente es imprescindible apostar a corto, medio y largo plazo aunque algunos no puedan hacerlo a corto lo harán en todo caso a medio y a largo plazo por un poder judicial internacional independiente la corte penal internacional destinada a perseguir las más graves violaciones de los derechos humanos en todo el planeta que era un anhelo de la comunidad internacional desde 1945 y que no ha sido posible hasta 1998 ha obtenido en cuanto al nivel de ratificación del estatuto de Roma un récord prácticamente histórico en 2002 ha entrado en vigor al día de hoy tenemos 97 estados ratificantes lo que constituye el 50% de la comunidad internacional sin embargo aunque en número de estados estamos en un nivel del 50% en número de territorios y de población protegida estamos muy lejos de la situación ideal Estados Unidos está fuera Rusia China India y Pakistán están fuera y eso supone que más o menos las tres cuartas partes de la humanidad todavía no están protegidas por la corte penal los derechos humanos tienen para el siglo 21 una función de contrato social y tiene que haber quien garantice que se aplican de manera efectiva que los interlocutores sociales que los operadores jurídicos y que los estados los respetan para poder seguir haciendo realidad el principio de igualdad que en su momento fue revolucionario y que al día de hoy en vista de las desigualdades en las que vivimos sigue siendo igualmente revolucionario necesitamos equilibrar el planeta política y económicamente y necesitamos hacerlo porque esa es la única manera de asegurarnos otra vez que no estamos en la ley de la naturaleza que no estamos en la ley del más fuerte que todos los seres humanos somos iguales en derecho y que por lo tanto finalmente prevalece la ley del más débil muchas gracias optimista en ese sentido nosotros iniciamos en 1996 una causa en la que no disponíamos de apoyo político de nadie en la que solamente disponíamos de apoyo de las víctimas de la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos prácticamente de todos conseguimos el arresto del general Pinochet conseguimos que una cámara de justicia tan conservadora a priori teóricamente como la cámara de los Lores declarase que los crímenes eran crímenes susceptibles de extradición y que frente a una reclamación en extradición por crímenes de esa naturaleza no prevalecía ninguna inmunidad de carácter político diplomático etcétera ganamos la batalla en lo jurídico y a partir de ese momento a final de 1999 por razones estrictamente extrajurídicas alegadas de salud y comprobado después que no eran tales se decidió interrumpir el proceso de extradición y devolver al general Pinochet a Chile fíjese que sin embargo la moraleja del cuento a mi modo de ver es extremadamente positiva porque lo que nosotros estábamos haciendo era lo que constituía la anormalidad en el sentido de tener que estar dando protección a las víctimas a 12.000 otros 30 años después porque esas mismas víctimas tenían lamentablemente cerradas las puertas de los tribunales de justicia en su país que era el primero con el derecho y el deber de tutelar a las víctimas después de 2000 la historia nos ha dado la razón y felizmente hoy la conclusión es que a pesar de todas esas injerencias influencias presiones políticas a pesar de la razón de estado por decirlo en una palabra las víctimas de Chile tienen hoy la protección de los tribunales chilenos serían dos preguntas sobre la corte penal internacional cómo cómo funciona en el sentido de su financiamiento cada país que va ratificando el unirse paga una cantidad anual como en teoría se debería hacer en la ONU y no correría el mismo riesgo el hecho de que pues si se ratifique pero que haya deudas como lo hay de Estados Unidos en la ONU de muchos años de no pagar sus cuotas cómo le haría la corte penal internacional para realmente ejecutar o llevar a cabo sus objetivos de proteger los derechos humanos si al final no va a contar con los recursos o se puede desvirtuar en un momento dado como le pasó o como le ha pasado a la ONU esa es por un lado mi inquietud y por el otro lado cuál es como la perspectiva a futuro porque ahora bueno pues nos ha terminado diciendo que bueno hay obviamente un sentido optimista de que llegando a las empresas poniendo estas estas directrices o estas medidas en las empresas pues el mundo de alguna manera va a cambiar ese pues ese orden real en el que estamos viviendo pero que tantas perspectivas hay de que eso se cumpla o como estamos viendo el panorama realmente bien le contesto la primera de las preguntas yo no creo que la corte penal internacional vaya a tener problemas financieros puede tenerlos pero no me da la sensación de que ese vaya a ser su principal problema la previsión del estatuto de Roma es similar a la de Naciones Unidas es un club en este momento el club tiene 97 socios que son los estados que han ratificado y estos son los que financian el tribunal no todos en la misma cantidad los países digamos del grupo duro de apoyo a la corte penal internacional que en el inicio fueron la Unión Europea son los que han puesto más dinero con diferencia existe un acuerdo con Holanda que es el país anfitrión existe un acuerdo de funcionamiento con la organización de Naciones Unidas de manera que contemplándose además el tribunal como un organismo no especialmente caro porque no está previsto una gran cantidad de personal ni que tenga grandes necesidades de recursos materiales etcétera yo diría que el problema financiero puede plantearse en algún momento si alguno de los países sobre todo si el tribunal funcionando perjudica los intereses políticos de algún país y no quiere este pagar etcétera se planteen pero me da la sensación de que eso es bastante secundario muy distinto es con Naciones Unidas porque Naciones Unidas tiene un presupuesto infinitamente mayor tiene miles y miles y miles de funcionarios y algunos países tienen serias reservas para ponerse al día en los pagos a mi modo de ver las posibilidades de problemas para la Corte Penal Internacional en los próximos años no son por lo tanto de carácter financiero sino sobre todo de carácter operativo la Corte Penal Internacional no tiene su propia policía tiene una fiscalía y un tribunal no tiene policía no tiene fuerzas armadas ahora mismo por ejemplo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido remitir a la Corte Penal Internacional la situación de Darfur bien ya tenemos establecida la jurisdicción supongamos que tenemos una lista de inculpados posibles que en el informe de los expertos ya estaba apuntada ¿quién los va a detener? ¿quién los va a llevar a la haya? los problemas son de cooperación de los estados son los mismos problemas que se ha encontrado el tribunal de Ruanda son los mismos problemas que durante los primeros cinco años tuvo gravísimamente el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia ni siquiera los países que lo habían creado cooperaban eso es lo único que explica que al día de hoy Radovan Karadzic y el general Mladic todavía no hayan sido detenidos a pesar de que se sabe que están ahí entonces el problema para la Corte Penal Internacional es un problema operativo esa Corte no va a poder funcionar adecuadamente si los estados no cooperan de verdad proporcionándoles los medios técnicos materiales los apoyos policiales y sobre todo el poder político y en un determinado caso el poder militar para que las decisiones de la Corte Penal Internacional sean verdaderamente ejecutivas la Corte puede decretar la orden internacional de detención de un determinado individuo mientras los estados no lo detengan y lo entreguen va a ser muy difícil que sea realmente operativa en cuanto a la otra cuestión perdón si mire las perspectivas de los derechos humanos son las que cualquier defensor de los derechos humanos puede encontrarse cada mañana hay veces que se levanta uno temprano lee el periódico y le da ganas de volverse otra vez a la cama tenemos que ser optimistas por necesidad tenemos que hacer compatible el pesimismo de la realidad con el optimismo de la voluntad hay que trabajar pensando que el mundo está mucho mejor con lo que hacemos que si no hiciéramos nada y que puede estar mucho mejor con lo que sigamos haciendo si conseguimos optimizar resultados como ocurrió en el caso de Pinochet pero necesariamente trabajando sin esa expectativa es decir yo le planteo una serie de soluciones hipotéticas plantear las soluciones es muy fácil aplicarlas es extremadamente más difícil volver al orden jurídico internacional al principio de legalidad internacional del sistema de Naciones Unidas posiblemente va a requerir tiempo pero digo soy optimista porque creo que las condiciones son mucho mejores que las que eran hace unos cuantos años son muy malas en África son muy malas en el sureste asiático pero son relativamente buenas en el resto del planeta en América Latina por ejemplo las condiciones son hoy infinitamente mejores desde el punto de vista de los derechos humanos que eran en los años 60 o 70 de manera que podemos seguir trabajando por eso actualmente en mi opinión después del 11 de septiembre de 2001 se ha terminado la luna de miel hubo 10 años buenos para el derecho penal internacional y para el derecho internacional de los derechos humanos donde nació el tribunal de Yubur la abe a la corte penal internacional y eso terminó el 11 de septiembre de 2001 la posición de algunos países como Rusia por Chechenia China por el Tíbet o Estados Unidos por Irak Afganistán Abu Ghraib etcétera es absolutamente contraria a la justicia internacional pero todas esas situaciones son temporales son reversibles 97 estados apoyando decididamente la justicia internacional es una buena coalición es la coalición más importante del mundo que alguno de los países más importantes del mundo esté fuera de esa coalición es absolutamente coyuntural yo estoy seguro que Estados Unidos si no es ahora será dentro de 2 o de 5 o de 10 años va a estar dentro de la corte penal internacional utilizando en el buen sentido de la palabra la corte penal internacional entre otras cosas porque esa es la historia Estados Unidos es el fundador del derecho penal internacional Nuremberg fue un invento norteamericano Tokio fue un invento norteamericano ellos han estado desde el primer momento en el tribunal de la Argentina han respaldado desde el primer momento el tribunal para Ruanda han sido incapaces a pesar de que una parte importante del gobierno norteamericano estaba en contra han sido incapaces de vetar el envío de la situación de Darfur a la corte penal internacional de manera que déles usted 2, 5, 10 años que la situación mejore un poco que la tensión en la comunidad internacional no sea tanta y verá usted cómo entran una última pregunta todavía tenemos espacio buenas tardes mi pregunta es con relación al fenómeno de la globalización cuál es la relación existente entre los derechos humanos y el fenómeno de la globalización y en cuanto a esa respuesta cuál es cree usted que acarrea más desventajas que ventajas este fenómeno que se ha venido dando en estos últimos años mire yo creo que primero el debate sobre la globalización en el sentido de si es buena o es mala los globalifóbicos etcétera es un debate absolutamente la globalización es una realidad de manera que con esa tenemos que vivir si nos gusta como si no tiene aspectos extremadamente positivos tiene aspectos extremadamente democráticos por ejemplo el flujo de información en las sociedades humanas es ahora enormemente más poderoso que era hace unos años hoy en día internet hace llegar cualquier noticia de cualquier violación de los derechos humanos hasta el último confín del planeta prácticamente en tiempo real de manera que las ventajas o las posibilidades de la globalización para proteger los derechos humanos son enormes lo que determinada compañía multinacional está haciendo en la República Democrática del Congo lo conocemos porque nos llega a través de internet a través de todos los medios de comunicación de manera que esa es la parte positiva la parte negativa fundamentalmente no es la globalización misma sino el uso que determinadas personas o instituciones están haciendo de la globalización que se traduciría tal como yo intento resumirlo en un enorme incremento de la desigualdad insisto dentro de cada sociedad humana y sobre todo en el diálogo que antes se llamaba norte-sur entre países desarrollados y países subdesarrollados esa es la parte que hay que solventar agradecemos mucho la presencia de otros campos del sistema tenemos una pregunta del campus Estado México doctor de la alumna Graciela Castillo ella pregunta que para apoyar este nuevo contrato social fundamentado en derechos humanos qué características deberán constituir el perfil moral que buscamos formar los estudiantes cómo promover este perfil entre la ciudadanía sin caer yo creo que esa es tarea de los docentes efectivamente no solamente hay que formar profesionales hay que formar personas hay que formar ciudadanos yo creo que no lo he mencionado expresamente pero en todo caso me parece que es importantísimo que las universidades tengan una especial dedicación a los derechos humanos las universidades más prestigiosas del mundo tienen centros de derechos humanos que se dedican no solamente a divulgar qué son los derechos humanos cuál es su utilidad sino a formar cuadros a formar profesionales desde los distintos países que después van a integrar las organizaciones internacionales sobre todo el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas ese es el futuro yo creo que la sociedad civil tiene un papel fundamental en la protección de los derechos humanos los gobiernos no hacen lo mismo si se sabe y se tiene conciencia de qué es lo que están haciendo que si no se sabe y no se tiene conciencia no digamos las compañías que tienen que cuidar su imagen frente al consumidor etcétera de manera que la concienciación de la sociedad civil la concienciación en los foros académicos la concienciación de los ciudadanos y también de los ciudadanos estudiantes es absolutamente fundamental porque como yo mencionaba antes la transversión es una de las vías más directas y más efectivas para combatir la corrupción y para combatir naturalmente también las violaciones de los derechos humanos y más efectivas y más efectivas los derechos humanos